Una empresa de reciclaje y compraventa de chatarra ha levantado en Denia una torre Eiffel de 15 metros y de 3.000 kilos de hierro reciclado que intenta emular a la de París, en una construcción que cuenta con una base proporcional al monumento francés, pero que en lo alto se ha hecho más puntiaguda para dar una sensación de altura. Me ocurre a mí principalmente porque viajo a París con mi mujer y mi mujer me da de retos si era capaz de fabricarle una torre Eiffel a ella. Entonces surgió la idea de ahí y se lo propuse a mi socio, entonces socio, y efectivamente me dijo sí, vamos a por ello y empecemos a hacerlo. Hemos pasado unos dos años fabricándolo, todos han participado en la construcción soldadura y yo principalmente en los cálculos, desarrollo y montaje. La idea es venderla, pero nos gustaría que se quedara aquí en Denia, ya que se ha hecho aquí en Denia, pues que se quedara aquí en Denia. Más que nada porque cuando va a hacer una cosa que está viéndola, no quiero que se vaya afuera, pero bueno, si se va afuera porque la tenga que la disfrute. Esta creación está hecha totalmente con material reciclado. Yo intento que la gente tome conciencia de que con el reciclado se pueden hacer muchas cosas. Creo que es una tendencia que se está viendo, porque aquí viene muchísima gente a comprar ventanas, hierro, sobre todo vigas, todo de segunda mano. Porque la verdad que es un favor que le estamos haciendo al medio ambiente. Ambos sostienen que pese a que la idea es venderla, les gustaría que se quedara en Denia para poder verla. Aunque afirman que si se va fuera del municipio alicantino, espera que quien la tenga la disfrute.